¿Hace stand-up? Hago stand-up. Es más, yo llego acá al stand-up por el stand-up. Después, bueno, pasaron cosas y dijeron, che, lo pongamos acá que se ponga a tirar aros contra los caños, jugar con pelotita de ping-pong y todo eso. Pero sí, hago stand-up y en cierto punto Marita me dice, vení, está el programa, sí, hablamos un poquito de lo que va a ser el show, que tengo este día jueves 20 de abril a las 21 horas en Anima Cultural. Ahí voy a estar haciendo un work in progress de stand-up. ¿Sabes lo que es un work in progress de stand-up? Yo no sé qué es. ¿Sabes lo que es un work in progress? Sí, tengo un poquito de idea. ¿Viste? He participado de un haído. Hizo la tarea, hizo la tarea. ¿Viste? Por eso está bueno tener una compañera. Uno y uno. Pero seguramente hay gente del otro lado que está como yo y no sabe qué es. Mirá, Mabel, yo te explico. La cuestión es así, un work in progress de stand-up o por lo menos el material de un comediante de stand-up va pasando por diferentes estadios, por así decirlo. Nosotros tenemos, cuando está muy crudo, empezamos a escribir, tenemos una instancia que es el open mic de stand-up o de comedia, donde vamos, tenemos cinco minutitos, seis minutitos, siete minutitos, vamos, probamos y vamos viendo cómo va evolucionando ese material, ese chiste y demás. Después, cuando ya empezamos a acumular más tiempo, podemos pasar a lo que yo voy a hacer el día jueves 20 de abril a las 21 horas en anima cultural, que es un work in progress de stand-up, que ya el material tiene cierta madurez, todavía no alcanzamos tal vez lo que puede ser un especial de stand-up o un unipersonal de stand-up, pero ya tenemos unos 40 minutos, 45 minutos y demás. Así que este jueves voy a estar haciendo la primera fecha de que si todo sale bien, se alinean los astros, los chakras y toda la cuestión, de tres fechas que voy a estar haciendo work in progress. La primera va a ser ahora en abril, voy a hacer una en mayo y otra en junio, en vísperas de lo que va a ser el unipersonal, que no voy a decir más nada, pero si todo sale bien, en agosto estaríamos estrenándolo. Lo vamos a estrenar primero acá. Ah, vos querés que... Es que tengo que traer mucho vestuario, muchas cosas. Bueno, y básicamente vamos a estar este jueves en anima cultural con Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez es otro cole, se nos está durmiendo la compañera. Se quiera hacerse la mimisión, eso pasa cuando la gente sale los domingos a la noche. Ah, vos decís que vos jodas noche. No, no tuve jodas, chicos. Bien, la cuestión es, que vamos a tener después, porque me dijo Gonza que ahora no, que no nos molestemos tan temprano un lunes, pero lo podemos hacer más adelante. Por lo menos esta semana no. Después de la próxima semana sí me puedo venir a hacer unos minutitos acá. Uno minutito. No, porque ahora estoy cómodo. Es más, he descubierto que el estrés me hace salir granos por todos lados. Ah, bien. Bueno, pero eso es normal. No, 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 a mí el estrés me brota. Eso es normal. Tengo acá atrás de la oreja. Atrás de la oreja. Ah, mirá. Por lo menos no se ven. No, esto está oculto, pero después me salió uno acá en la ceja. Pero ¿por qué estrés? ¿Debido a qué? Es mucho nervio, me pongo nervioso. La verdad que parece que no, pero bueno, lo que fue el inicio del programa, lo que fue, todo lo que fue el armado del show y demás, y se me explota. Sí, sí. Por algún lado tiene que salir. Sí, sí. Así que sale. Bueno, mientras no salga en otras circunstancias, por otro lado está muy bien. No, no, por favor. Tantos conductos que tenemos no los vamos a andar aprovechando. Entonces, ¿cómo hace la gente para conseguir las entradas? ¿Cómo hace la gente para conseguir las entradas? Muy fácil, simple, sencillo. Se meten en Embryt, ahí pueden buscar Gonzaro Bellis, Chistecitos Sin Progres. Sí, se meten, compran la entrada, pueden comprar una, dos, tres, diez, las que quieran. Bien. Y si no, pueden en Puerta, en Ánima Cultural, ahí se van a estar vendiendo entradas. Y si no, me buscan a mí en Instagram, en arroa Gonzaro Bellis, ahí se contactan conmigo por MP y las podemos gestionar por Mercado Pago también. Porque Embryt está buenísima, pero no recibe Mercado Pago. La pueden comprar con tarjeta de crédito y toda la bola, pero Mercado Pago lo conmigo. Claro, directamente. Bien, tenemos, para mostrar, como acá nuestros compañeros hacen desafíos. Ah, mira. Bien jugados, pero hacen desafíos. Bien. Vamos a mostrarles una imagen, ¿sí? Porque vamos a tratar de que nuestro invitado también nos acompañe en esta ocasión. A ver. Ah, bien. Viene bailecito, Gonzalo. ¿Cómo vamos con la cadera? Vamos, vamos bien. ¿Y con la coordinación? Bien, pará. Está la copa en la mano izquierda. Perfecto. Copa mano izquierda. Hacemos el saltito. Mano derecha. Mano derecha hacia pierna izquierda. Pierna derecha. Pierna izquierda. Pierna derecha. Pierna izquierda. Oh, hace un montón. Es cabaret, muchachos. Abrimos, tac, 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 tuki, eh, yuuu. Bueno, vamos a tragarle entonces, ¿lo tienen más o menos? A ver, sí, mano derecha, izquierda. Claro, la mano que va haciendo así, tuki, tuki, es la mano derecha. La mano izquierda siempre con la copa de agua y hacemos entonces, hacemos ahí. Igual acuérdense que eso está al revés. Ahí, ahí. Bueno, de todas maneras hay que hacer. Bueno, lo vamos a hacer en una. Bien, lo tiene el muchacho, acá no lo estamos practicando. Ahí, ahí, ahí. Vamos a entregar los bolsos. Ahí, tuki, tuki, tuki. Vamos a entregar la copa. Espera, que voy a estar junto, que voy a dejar el celular. Dice Lucas, la circle también quiere venir a participar. No, no, no. No, no tiene Lucas. Es más, Laura Castro dice que venga. Dijo, Lucas, podrías participar de este challenge. Así viste que le mete. Aquí tenemos entonces las tres copas y vamos a ver cómo sale esto. Vamos a subirle la música. Sí, pará, que esto tiene mucha agua. Esto tiene mucha agua, la vamos a bardear, Marita. Nos van a echar a la otra. No se la tome, caballero, todavía. Espera, que tengo sed. Para mí es mano izquierda. La copa mano izquierda. Mano izquierda. Para mí. Vamos con la mano izquierda. Sí, como está en el video, por lo menos como la que se ve. En la izquierda de Texas, Marius Man. Ahí está, ahí está. Chicos, pero se arrancaron con la otra. No, era esta. Sí, la tenían en este lado a la mano. Sí, así es más simple, con la otra es más difícil. Para mí. Bueno, chicos, se nos va el programa. Vamos con la derecha. Vamos con la derecha. Bueno, pero pará, tenemos que estar de espalda. Primero, arrancamos así. Arrancamos así, hacemos así. Saca. Ay, esto se nos va a caer. Qué mal que la vamos a pasar. Nos van a echar a todos. Bueno, estas son las cosas que pasan acá en De Primera. Invitan a alguien, lo torturan psicológicamente, físicamente y laboralmente también. Pero bueno, todo sea. Ahí está. Nos damos vuelta, entonces. Vamos. Bueno, a ver si nos ponen la musiquita y te activamos. Menos mal que me puse el cinturón porque se me iba a caer. Y ahora... Bueno, va de vuelta el video. Pará, viejo, pará, Mari. Mari, pará mucho, chicos. Pará de vuelta, Mari. Dale, porfa. Las cosas que hay que hacer. Listo, va. Ahí va. Y ahí. 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 Va, abre. Ahí arriba. Ay, me cayó. Ya. Pues qué cosa, señora. ¿Pero usted ha visto lo que fue esto? No, por favor. Es más, lo hagamos, creo que vamos a ver. No, no. Vamos, a ver, va la vuelta. Pero, por favor, es la única que se le cayó un poco el agua, no puede ser. Sí, bueno. Aparte, tengo tato, chicos. Mirá, después no soy yo, yo estoy en el medio. Está grabado. Qué obra. Fue muy fácil, muy fácil. Bueno, no sé si lo hicimos bien o no, pero a mí me cayó un salto, chico. Lo bueno es que fue idea de Mayra, no fue idea, no es. Menos mal, menos mal. Me costó el salto porque tengo tacos, pero no vale. Bueno. Nos hacemos una vez más. Vamos a ponerle espalda. Ya perdí un poco el agua, no vale. Bueno, vamos. Listo, va. Y ahí. Va, 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 va. Sí, no sé cuál era. Bien, 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 bien. Gracias por tanta magia. Excelente, excelente. Qué bien que estoy. Estás muy bien, ¿eh? Estás muy bien, ¿eh? ¿Para hacer día lunes? Sí, muy arriba. Mario, ¿ahora sí puedo tomarme el agua o no? Se puede estar autorizado. A ver si nos pueden poner la repetición. Esto está chequeado todavía. Bueno, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Bueno, quedamos interesados.